Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Run Simulator, claro que si Y pues bien amiguitos, hoy estamos aquí nada mas y nada menos que en el segundo episodio de la segunda temporada Claro que si, hoy tenemos un acompañante nuevo que pues ustedes lo conocían desde aquella temporada pasada Hoy amigos aparte de eso descubrimos parte de las actualizaciones de este gran videojuego Claro que si pues se trata nada mas y nada menos de que ahora podemos trabajar para otras personas dueñas de otra finca Así que pues nada salimos de casa, tenemos una nueva casita evidentemente Así que pues bien amigos disfrútense el video, oiga papi no olvide por favor darle like al video y apoyarlo muchísimo Porque de esa manera pues uno se motiva a seguirla subiendo Ya saben amigos esta serie se transmite los martes y jueves en mi canal de Twitch 8pm hora Colombia, estamos en vivo y en directo abajo en la descripción del video se los dejo Así que por allá los espero absolutamente todos Y ya saben amigos todos los días también transmitimos Así que por allá los espero absolutamente todos amigos Y sin mas decir activen la campanita de notificaciones y disfruten el video Allá me oye si Bueno Zitze como vamos Bienvenido bienvenido a la finca bienvenido Zitze Bienvenido bienvenido a la finca Zitze bienvenido a la finca Ay Zitze pero porque vamos bien en un pie mano Ay Zitze Ya se hijo de madre véalo Ay dios mio Eh 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 quedo convulsionando hermano No 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 me va a matar Levantame pues Ya te levanté ya te levanté Bueno Zitze ¿Qué hay que pasar hoy hermano? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Le cuento yo a rezar las gallinas papi Siguen vivas Ah bueno sí Primero que todo papi Hay que ir al gallinero Sí señor Abre la puerta Claro que sí Vamos a por aquí Porque imagínate donde se pone muertos Gran música Bueno esto Esto no Esto va 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 No pues bueno Zitze No pasa nada Eh Por aquí estamos ya Eh Ok Ucros llegó Llegó al rancho Ok amigos A ver ahí está Venga a ver A ver Ay ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? ¿Cómo es que uno? Ah aquí ya está Ah no pero están bien Están bien de comida Y toda la cosa Y toda la vuelta Me alegra Me alegra Me alegra Zitze Me alegra Bueno Zitze Yo diría Vea papi Acá tengo tres pedazos de carne Así que nada Vamos a darle Vamos a darle Pero entonces Voy a meter a Samuel A la llamada Obviamente A ver Uy espere amigos Voy a meter a Samuel A la llamada Porque pues si ya está aquí Pues que esté aquí ¿No? Así que nada Eh Zitze Desmuteate Y nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Vendé la carne Hermano Ah Amba papi Así voy a agarrar El Onix Uy que pasa Que pasa bro Que pasa Amigos Siento que hoy Siento que Siento que hoy Ojo Que está pasando Espérame Espérame un momento amigos Vuelvo y le doy aquí Creo que Zitze También tiene la mente Está buggeado Él Van 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 Espera yo me bajo del carro Ah no no Está bien Zitze no Mío que rabia hermano No entiendo Está muteado Pues entonces listo Papi ya lo acosté Yo también Vámonos Yo voy Ahora si puede hablar No Venga Yo estaba hablando Huevón No disculpas Yo estaba hablando Estaba ahí María Eh Vamos Vamos Ya que estamos Cazando tanta bala Vamos 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 Nos fuimos Amigos Bueno La idea de hoy Es ir de casa Los de tiktok Parse Ah Bueno Si se nos Hablando de tiktoks Cuando estamos Es en vivo Y en directo En mi canal de twitch Recuerden que cada uno De los episodios Son grabados allá En mi canal de twitch Que abajo en la descripción Del video Lo podrán encontrar Así que pues nada amigos Por aquí estamos Buenas Por todos Que le meto La La Esta Ah no ¿Dónde es? Es aquí Bueno Para que hagan Para que hagan hamburguesa De esto Aquí está Tran Vale Vale Buenas Leche Queso Y Papi ¿Cómo le hago para vender? Ah listo papi Listo De una Todo bien Sí Alevano Vámonos 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 de casa Vámonos de casa Vamos a ver Y de paso Vamos a ir a tanquear Este checher hermano Porque necesitamos Estar full 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 de todo Bueno si Entonces usted tiene Balita y toda la cosa Y toda la vuelta ¿Cierto? ¿No la ves pasada? Microbio Microbio Obvio Microbio Listo 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 Hermano Oiga Pero por donde era Que habitaban los osos Yo creo que ahí para arriba Está bueno Está bueno para ir a buscar Los Los famosos osos Ya ven Entonces que Pues yo diría que ese es el episodio Ese es el objetivo del episodio de hoy ¿No? Dale a eso Claro que sí Ir a cazar Ir a cazar Pero yo no que Si yo no que he cazado Así que le toca que me enseñe a cazar Pues Ay mano Pues que sacar el revólver Y matar Ay Dios mío Si no Pero si Pero si Pero si No sabe cazar Si Trate de hacer Trate de no hacerle tanto daño Neveras Solo caso Bueno Solamente caso nena Será que Será que Si Si Así sea una bodega Donde meter el El que La nevera ¿Por qué no te la vamos a meter? Me llamo Jesús Samuel Uy socio Uy ¿Qué pasó? ¿Y este man qué? Hola papi ¿Qué pasó? No No Estoy hablando con otro man aquí Mira Casa Conejo A ver Disparando depredadores Casa Disparando depredadores Necesito carne de casa Aceptar Ah necesitamos carne Ah bueno Pero espérate Ah bueno Tengo que ir abajo al pueblo A comprar carne ¿A qué hora se puede comprar carne? Ay Dios mío Pero Hola Ucroz ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? En mi tiempo se ha ampliado ¿No? Pero bueno Oiga parce ¿Cómo que lleva carne de casa? A la cabaña del cazador Carne de casa Creo que si no esto quiera cazar Parce Creo que ahora si no esto quiera cazar Porque tú quieras llenar la carne a él Bueno pues entonces vamos y compramos las famosas neveras Las famosas neveras ¿Y Ucroz dónde está? ¿En el rancho? Estoy entrando Estoy entrando Págame RRR Estoy recordando todo y estoy viendo lo nuevo y hay cositas Hay cositas Hay cositas Pero ¿Por qué no te dejan? Juro que quieren empezar desde cero Eh sí Segurísimo No pues ya estamos aquí otra vez Ya estamos Ya la llevamos ahí Uy Y yo Puedo sacar unos ahorros No 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 Mejor así empezar desde abajo a los rancheros Oiga Espere ¿Por dónde es que? ¿Era la gasolinera? Ah la gasolinera quedaba ¿Era para abajo? ¿Sí o qué? Espere le digo Eh parce Dejabas de dar una vuelta Peguja a la tienda Sí, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Buenas, doña María Vamos Va, 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 va Compro la nevera, compro la nevera, hágale socio Listo, papi, una nevera, listo, doña Clotilde Eh, me alcanza para una gallina 50, ¿cuánto es mi saldo? Sí, tengo para otra gallina, so Vamos a llevar la gallina Mano, mano, mano Pero es que necesitamos Necesitamos que, amigos, ¿cómo es que se le hace para que se reproduzcan? Va, vamos para la casa A ver, clases de biología ¿Cómo se reproduzcan las gallinas? Ay, mano, pero es que esto es un juego, de verdad Ay, necesitamos el gallo Ya, de verdad, necesitamos el gallo Para que la pise Mano, no, pues tenemos que ir a vender Tenemos que ir a vender el El gallo vale 250, tenemos que ir a vender Los huevos, eh, toro de ternera No, papi, hágale, hágale Camine, camine, camine Camine, camine, camine Que tenemos que ir para Ucluo y dejar esto Y ir a tanquear el carro Y toda la cosa, toda la vuelta Vámonos ¿Estás poniendo qué? Me estoy poniendo fino ahí Eso, eso, eso Yo parquito No, voy a ir a... No, sí, papi Yo tengo mera pinta Conforme vayamos avanzando Le voy cambiando la pinta al man Sí, señor Oiga, pero ni un venado Ya, ve Siento que el juego Le redujo Le redujo al tema De los venados Y esa vuelta ¿Cierto, amigos? Yo siento que sí Yo siento que antes Aparecían muchos más Es que uno iba andando Y literalmente No había tráfico Sino que había Era Era Venados Y ahora nada Venados Pero yo creo que ese no es un solo venado Puede ser que llevo aquí al lado Sí, el único soy yo, man Y cada vez los cuernos Pendejo Parse, ¿sabes qué es lo peor? Que no trajimos el billón para rellenarlo ¿Y para qué, socio? Venga, ¿qué podemos hacer? Oiga, sí ¿Esto tendrá realismo? No, no, no Acá no se puede hacer nada Espérate Ah, ya lo comprobó Quería haber sido toateada Como el jefe Ya está full No, no, no toate ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! En la vida real Eso yo era toateado, ¿no? Pero bueno Hágale, hágale, hágale Mano, ¿y quedó ahí? Ah, sí, ahí quedó ¿Ahí quedó? No, esa se devolvió, ¿no? No, quedó ahí colgada, pues Estoy colgada Ah, pues madre Yo creo que la devolvió otra vez al A la estación Ven Bueno, vamos a ver, lo que lo sabe Parece de aquí donde ya me Ah, de lo que le toca ir separado Sí Le toca ir De pie, papá Ojo Aquí la derecha Eso ¡Epa! A ver, María ¿Y usted qué cree que Usted cree yo que yo qué Usted cree yo que yo qué Papi Aquí vamos Metiéndole duro Metiéndole sabrosito al ranch Oiga, ahorita recogemos los ¡Ah! ¿Qué es esa caseta? Y las canecas Y las canecas Para recoger los huevos Mmm Socio Teníamos la cabela, cabela, cabela Acá se la compramos la otra vez ¿Se acuerda? Ah, sí, creo que sí Sí me acuerdo A ver, pero Pero sí han puesto Ah, sí han puesto huevos Ve Espere, espere, voy Espere, espere, espere Hombre Algo De moneta a moneta Está arranando el marranito Venga, a ver Eh Uy, parce ¿De aquí qué? La colocamos aquí en el piso Y la vamos echando ahí ¿O qué? Sí, sí Pase, pase, pase Póngalo ahí, póngalo ahí Ah, esta gallina Ah A ver, espera, a ver Eh, para poner ¡Ah, huevo! Vale, vale Ahí la guardé Ahí le agarré un huevo ¡Venga, pa' acá! ¡Eh! ¡Oye, oye! ¡Pero esta gallina sí qué! ¡Parece la! ¡Parece la! ¡No, huevón, callejero! ¿Y a mí qué? Hombre, hoy gana este ¡Ja! Bueno, papi Ahora sí Ahora sí Bueno, va a llegarme Dos huevos Lleguemos esta vaina ¿Cuántos nos darán por dos huevitos? Marica, aquí hay huevos Hasta quinientos Marica, yo espero que me den Mil por cada huevo Uy, pero usted ¿Dónde vive? Ya ve Hombre, papi Estos Ustedes no saben Que los huevos A ver Así de campo Así, campo, campo Valen más Obvio, ¿no? ¿Es que son criollitos? Huevo curio, hermano Espere, si se vea Casa Uy, mano Esta casa está buena, vea Recurso Cazador ¿Qué va a hacer? ¿Qué? ¿Qué hizo Jucros Que no lo veo? Jucros Jucros Valen la luca Los criollos Si ve, papi Oye, parce ¿Dónde ubicamos la casa? ¿Justo aquí Donde estaba la otra? Puede ser Aunque igual toca Después acercar todo eso, ¿no? Pero sí Yo creo que puede quedarse ahí Es más Deberíamos botar El tumbaje de rancho Que está allá A ver Esto aquí Más bien colocamos La casa aquí Cidze, ¿cómo va El tema de las tablas? Ah, venga Uy, tenemos un reguero No, no Pero eso se va a quedar corto Venga, venga, venga Cidze Empecemos a construir Pues la otra casa Parce, creo que Creo que para irnos a cazar Tenemos que irnos de noche No ¿Será? Sí Estoy viendo que casi no aparece Entonces, bueno Pero será, Cidze Que aquí sí Sí le gusta la casa Amigos, ¿qué dicen? De la casa ahí Pues bueno No está tan mal Yo haría más Por dejarla aquí En esta esquina ¿No? O no sé Bueno Opino yo Aquí donde se lleve moliendo También tiene razón O no Porque es que A ver Cidze Eso tiene más pinta De ser el establo Diría yo Aquí Tiene madre Listo Listo Vámonos Listo, papá Saludos, papita ¿Cómo estamos? Y se está haciendo de noche Y pues como bueno Amigos, yo creo que ahí quedó bien A ver, vamos a ver Más talas Parce, ¿de cuántas talas podemos llevar? ¿De a una? Uno, de un montón Agarre, agarre Así, vea Pushpax Este man es un master, weón Vea eso Aunque creo que eso no nos va Pero bueno Pongámoselas todas Pues A ver Ah, ya la Oh, ya tenemos el primer pedazo Sí, pero tenemos que poner el metal Pero dice pulsa E para insertar Pero le doy a la E, no pasa nada Ay, Cidze Cidze, buen bebé Ya vi, ya vi, ya vi Paxi, lo siento es que yo Yo nunca construí una casa, perdón Cidze está bueno el lugar A ver, pero a ver A ver, aquí Y se acabaron las tablas Uy, teníamos Menos mal teníamos un montón, Cidze Paxi, obvio Vea todo lo que construimos Vea, 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 vea Y ahí seguimos Vea, vea, vea Ya, estaba hablando Necesitamos más, weón Ahora toca cemento y metal No, yo, Borelo Nos toca pasarnos a vivir así Toca pasarnos a vivir así Fregüente, ¿cómo estamos? No hay más Pero vea, papi Ahí les habrá un salón No chilea El tema de la podadora Es lo otro Vamos a subirle Espere, opciones ¿A podar todo esto? Sí, sí, sí Es que es jodido Vamos a subirle acá atrás Ahí está Vale, Cidze Yo digo que suba hacia el carro, papi Vámonos a buscar Ahora sí qué cazar Ahora sí, al venado Ahora sí Al venado Al venado Yo creo que ahí está Ahí quedó bien, men ¿Cierto, amigos? Sí, no Pues sí, ahí está la casa Bien o mal Esa es la más grande No Apenas, apenas Bueno, parce Vamos a ver cuánto Eso 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 es algo Uy, ¿cómo es que encienden las luces? Ah, ya, ya, ya Uy, sí, sí Nos llovió, papi Amigos, lo de este señor que nos vende los mate Que nos compra carne Es algo completamente nuevo para el videojuego, ¿no? Eso antes no estaba ¿Cómo cambió la cámara? Con... Con F, con F Con F y E a la vez Para verla en el interior Ah, uy, uy, espere Ahí, ahí Ya, ahí, espere, espere, espere Me puse a volar los controles Listo, ya, ahora sí Cidze, hermano ¿Por qué la vida no nos quiere, llave? Ay, maría Bueno, Cidze Cidze, no Bueno, a partir de este momento Necesitamos Es que Necesito es que usted ponga pilas, pues Amigos, ¿qué dicen? Por allá por donde leña Por donde está leña No sé por qué me metió leñador El cazador Eh, ¿será que allá encontramos Eh, ositos? Yo creo que sí Por allá por esa montaña Por detrás Yo creo que sí Pues yo creo que sí Porque por aquí, por este lado No veo nada, güey Aquí no veo, espero De pura belleza Venga, y el mapa El mapa no nos deja ir Sin embargo, hay un río Al río no hemos ido, ¿no? Creo que al lago no hemos ido Por el lado del lago no hemos ido Ni nada de eso Oiga, deberíamos de ir por el lado del lago Ya, uy 80 de cemento y 15 de metales Estás pesado, Cici Papi, obvio Los huevos El huevo que le han dado No, no, no El de la gallina que está atrás Pendejo La gallina turuleca Va, amigos Vamos a tener Vamos a ver Esto es completamente nuevo Realmente Para lo que Ha sido, pues Ranch A ver Aquí está Vámonos por aquí Vámonos por aquí A ver No No Obvio ¿No pasa? No, pero es que no veo aquí por dónde meternos Espérate Ah, ya, ya Marica, se me han caminado más agachado Que de pie No, pero yo por acá no veo Algo estable para Pues yo aquí no veo Pues no veo que así encaminamos el mapa No, pero sí estamos en zona de De mapa O sea que no estamos saliendo del mapa ni nada Eh, ¿por dónde es que estaban los osos? ¿Alguien los recuerda, amigos? Vamos por acá Igual eso aquí vamos a la carretera Que pesados los huevos Literal Bueno, muchachos Entonces ya vine, ¿eh? Perdón Unos fallos técnicos Pero ya, ya Creo que lo arreglé Agare, agare Aquí estamos buscando osos Cazando osos, ¿no? Sí, sí Supuestamente Pucha, Cidze, espere Que usted puede bajar rápido Yo no Marica Ojo ahí que hay una Hay una montaña ahí Ojo ahí Ojo ahí Se bajó 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 Ojo con los huevos Cidze Bajé ¿Qué pasó? Vale, estamos al lado del lago Bueno, más o menos No, Cidze Yo no veo Es muy peligroso Yo no veo nada, hermano No se ve nada ¿Y si dormimos? No, porque es que Si podemos Acá hay un molino Acá hay un molino Ah, que en la noche Hay que cazar En la noche hay que cazar ¡Eh! Por acá hay una granja Sí Sí, en la noche Tenemos que cazar Ucro Buenas Parce No, este mal es muy malista Yo no me metería en una granja En medianoche, huevo No No Si, si Yo, ole la marica Yo no me metí en una granja Ni diciendo ¿Cierto? Hay aquí una casa A ver, ahí Yo creo que lo puedo alcanzar Sí, no Ay, bebe, bebe Cachinas ¿Cómo prendo la luz? ¿Eh? Me le puedo ahorrar los huevos Ay, no No las puede agarrar y traer ¿Cómo no nos vamos a eso? No, está cerrado Está cerrado Está cerrado Ah, está cerrado Venga Ah, es que tenemos Tenemos una finca vecina Vea Sitze Ay, sí, vea La competencia Ay, vea la casa Ya la veo, ya la veo Ya la veo Ah, tenemos un vecino Una vecina, pues Esa casa está ¿Es una señora? Manos de Dios Parce, ¿cómo me paro? Debido a mi edad Yo no puedo encargarme De mi rancho como antes ¿Podrías limpiar la basura De mi territorio? Ah, sí Y demoler también El viejo molino Por favor Aceptar Pero espérate No sabemos ni qué vamos a hacer Oiga señora Pero si compramos muebles No, porque usted ahí Senta allá afuera Y en la casa vacía Ay, no Sitze, hermano Vamos a demoler eso No Nos pusieron un trabajo breve ¿Eh? Y de noche Apenas las Apenas las 10 Manos No me preocupes Yo desde la noche Desde las 8 de la noche Ya estoy en el modo Dormición A ver, espera, a ver A ver, yo me subo Aquí Eh, ya sé Este molino No me recuerda Esto lo vi en un videojuego De terror Espera Ay A ver, espérate Listo, 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 listo Vamos a ver ¿Cuánto nos pagan por esto? Bueno, ya los alcancé Sí, ya casi Ágale, ágale, ágale Aquí estamos, parce Alex, ¿se acuerda? Tenían un exil Le encuentro que estamos En un problema Rapa, rapa, rapa ¿Se acuerda que antes Había una granja enorme? Sí, pues la que teníamos ¿Esta misma? No, no La que teníamos Otra Que era como De un vecino ¿Se acuerda? ¿Ya? ¿Tocase? Basura Tumbarlo también, eh No, la basura Nada, zumbarlo El pobre pórtico A la añora Eso, a ver Limpia por acá Y vamos por acá Listo Creo que nos faltó Un poquito ¿Dónde más? Afuera Afuera Por la entrada Por la entrada Creo que por la entrada Sí, por acá Por acá hay más basura A ver Parse Y nosotros A medianoche trabajando así No, Dios mío Ahí ven basura Ah, ya, ya Creo que ya, listo Habla con la ranchera Buena señora Pague A ver, mi esposa ¿Dónde está? A mi esposa No, parce No, no Dicele a golpador Con tal de que me deje ahí Un ¡Ahora! Buena señora ¿Cómo me le va? Mucho gusto A ver La limpieza está completada Obvio, microbio Ahí, ahí Póngale la linterna En la frente, pa Listo Pague 300 Cuchama Vale, no Bien, bien Vamos a comprarle el gallo Pa' que la Vamos Sáqueme el billete ¡Mano! Mariquioque Vamos a comprarle el gallo A la galla Pa' que la preñe Le arranque rey Vámonos Mano, ¿por dónde estamos? Cazadores tácticos Vale, hágale Estamos aquí Eso baje por acá Vale, 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 vale ¡Quita, hermano! Cuchlos, agarres, hermano Porque donde caiga Ay, Dios mío Le encuentro Y no sabemos en vivo De esto, ¿ya? Barra, mí Se agarra ¿Para la única finca? Ah, no, pero ¿Por qué no encontramos animales? Ahí, eso Baje por aquí Por aquí vamos a llegar Por aquí, por aquí, por aquí ¿Por qué vamos a llegar? Ve, hay un caminón, hay un caminón Hay un caminón, hay un caminón ¿Qué vas a encarar, hermano? ¡Mamá, no, necesitamos osos! ¡Uy! ¡Llegamos a otra finca! Estaban hacia el fondo Aquí, a la izquierda, al fondo, ¿eh? Creo que me acuerdo ¿Qué pasa si me llevan? No, pues, malpajor Eche pata, eche pata Esta era la finca que yo le decía, Fale ¿Seguro que eso existía? Sí, sí, sí Me acuerdo que me llevaba un FP, ¿pa? ¡Ay! No, mami, que se mete en un campo de trigo a medianoche ¡Ay, muchachos! ¡Ay, muchachos! Carrito ¡Ay, muchachos! Pómele ahí Dios mío ¡Ay, muchachos! ¡Ay, muchachos! Me fui al río Me fui al río ¡Saludos! ¡No! ¡Muchachos! Estoy dentro del río ¿Se metió al río? Se metió al río Ah, no, ese carro ¡Dica, o sea! No, hombre, ¿pero qué? No, pero venga, no hay animales, o sea Aparte de... Vea, vaya a... Pa' atrás, derecho Vale Pa' atrás, derecho Venga, venga, pero acá no está el dueño de la... Pero, pero, ¿acá no está el dueño de la casa? Mira, acá no está el dueño de la finca Puede ser Ahí está, ahí está, ahí está Vamos, vamos y le quitamos plata al man ¡Qué escucho! ¿Cómo vamos? Desconstrucción, entrega de remolque Desconstrucción, papi Este viejo granero que tengo detrás Tiene que ser demolido Porque me cansa verlo ¿Puedes ayudarme? Claro que sí, papi Es que me cansé de verlo Es que me cansé de verlo Túmbelo Es que me cansé de verlo Túmbelo O sea, muy humilde el señor Muy, muy humilde el señor O sea, la humildad que se maneja el señor Es reconocido ganadero Es increíble Va, con esto podemos comprar Amigos, ¿qué compra? No, yo digo que toca iniciar con lo de las gallinas O sea, sí o sí toca con las gallinas, ¿no? Yo diría... O sea, comprar A ver, yo creo que el queso da muchísimo Pero a largo plazo Sí, marica Primero te hago las... La pareja es el... ¿Cómo era que las vacas se ordeñan tres jugos Durante el día y tres en la noche, ¿no? Sí Buena, señor Muy buen queso ahí O sea, la última persona que le pasó que no me pagó Eso, mano Mano, este señor estuvo más hambre Ay, tío Aquí los mosquitos pican duro No Uy, ese hijo Es que yo soy del caquetá, socio No, pero sacan la descendencia No, no, eh, Mario Usted verá, pues Usted verá Levanta ese, mano Saca la descendencia ¿Quién es esa finca? Vamos a ver, sí ¡Ah, no, vámonos! Tiene más misiones, ¿no? Sí, pero luego, 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 hermano No se me quita el letrero ahora de la pantalla porque me mataron con eso ahí Bueno, bueno, los osos Háganme caso, güey, aquí derecho Derechísimo Mándelo derecho, mándelo derecho Por eso hoy derecho, ¿no? No, pero por aquí no No, o sea... No, no, no O sea, por atrás de la... Diga, pues, usted irá a 300 por hora, ¿no? A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Ahí, por detrás de la valla, derecho Le gustó, marica ¡Dale, dale, 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 papi! Papi, dale Ahí, un poquito a la izquierda, que esto es montaña, pa Marica, ni un oso, güey, estarán en hibernación Por aquí, por aquí Pero bueno, los osos están dormidos, ¿o qué hijo de madres? Usted lo provocó con las casas de animales, sí Dele, por la derecha, cuidado, ¿eh? ¡Uy! Agárrese un cross No, yo creo que detrás de esta montaña, ahí, a la derecha ¿Y uno? Ahí, ahí sube ¡Ah, papá! No, porque ahí Ágale, yo alcanzo, yo alcanzo Vale, eso va a ser Deben estar aquí abajo, ¿eh? Siga, siga No, ya me caí, yo corro, yo corro Es que este camino es muy de trocha, pa No, pero es que de noche yo no veo nada, güey, ni uno solo, güey, ni uno Tiene que estar por aquí arriba ¿Parse, por qué casarse? ¿Le colocó dificultad sin animales o algo? No, 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 porque yo la vez pasada me encontré venados Porque yo estoy aquí ¡Vean lo que está! Vale ¿Qué? ¿Dónde está? Me persigue ¿Dónde está? ¡Acá atrás de ustedes! ¿Pero atrás de dónde, güey? Ahí, en la izquierda, en la izquierda ¿Izquierda? A ver... ¡Ay, a la luz! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oye, ese perro, corre, muy rápido! ¡Aaah! 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 ¡Uy! ¡Uy, mano! ¡Menos macho soy del cajeta, socio! ¡Uy, hijo mío! ¡Hijo mío que prende la linterna, güey! ¡Hijo mío, tómalo! 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 A ver, baja la linterna ¿Listo? Con L, con L, con L ¡Mano! ¿Dónde lo intentó? ¡Parse por acá, por acá! ¡Aviva! ¡Aquí derechísimo, eh! ¡Ah, no! ¡Eh, Sid! ¡Traiga el carro! ¡Traiga el carro! A ver, espera, a ver Sí, porque le doy parqueo en la mitad a la nada, güey Sí, sí, de pronto lo roban ¡Espera, yo recargo el fierro! ¡Ay, par! ¡Se me quedé sin munición! ¡Ojo, ojo, ojo! Esto ya es juego de terror, eh, ya Cuidado Sí ¿Dónde están? Que no los veo Derecho, suba ahí ¡Buenas! Oiga, pero ahora el juego es mucho más estable en cuanto a conseguir dinero Sí, sí, sí Pero solo va a aparecer uno, no A ver, me subo de acá Hombre, me falta a tu mamá de los cositos, huevón No, si esa era la mamá Si esa era la mamá No lo dimos ¡Osito! Osito cariñosito ¿Tiene que ir a pata? ¿Así como un cross que iba a pata? No, pero es que este río no... No, no deben estar cerca del río Pues de pronto sí Porque no es que necesitan una fuente de agua ¡Oye, Sid, se venga! ¡Fue atrás! Samuel, ¿qué se hizo? ¿No? Samuel Estoy buscando a él por acá La linterna Ahí le chido ¿Me ha escuchado? No ¿Qué pasó? ¿Lo encontró? ¿Lo encontró? ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué pasó? Se salió del rancho Acá hay un venado, eh ¡Mátelo! 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 A ver, espere... ¿Me sacó del rancho? A ver, madre ¡Ay! ¡Que no me diga que me tocó otra vez aparecer arriba! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡M Τ Honey! ¡Mátelo, patalo! ¡No me diga que no me diga que me tocó la casa! No me diga que me tocó la casa Ok, yo que bajo un mes en Bogotá ¿Dónde me venga un lobo? Un venado, un venado, un venado Venga pa'ca Mano, traiga el carro Esto ya se volvió, fue una película de terror Esto ya es una película de terror Tráeme el carro por favor Ya lo llevo, ya lo llevo que lo dejo por aca Hay que encontrar unos venados pero... La rica se ve más... Me veo más sin la linterna que con el... Venga pa'ca El venado no hace nada, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Estoy llegando, eh No se me preocupa, ahora sí me preocupa ¡Eh, wow, un crawl! ¡Aquí! ¡Páralo, páralo, güey! Está lluvia, pá Mano, yo digo... ¿Será que la carne de lobo es más cara? Eh, hay que venderla cuando... Cuando sea temporada... ¡Dela, ahí era el piso! Bueno... ¡Puedo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Pájame, perdí! ¡Sí, ahí está! ¡Sí, ahí está! ¡Sí, ahí está! Voy para allá, voy para allá, voy para allá... Estaba en el rancho, voy para... ¡Voy, voy, 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 voy... A ver qué rey No me veo Ah no se invirtió el carro Ah no voy, para allá voy Marica, si me tienden en medio del bosque En cualquier momento me saque la bruja Marica, me arrastro Uy pide tantísima Pero vamos bajando por el alto del line ¿O qué socio? No es el alto del letro Que sea, que sea, que sea Vieran como lo veo, yo lo veo derrapando donde esta? aqui estoy pegane aqui otro lobo velo 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 oh oh que bralo tome lo papi uy quedo con la eta abierta no lo tejido soldados de carneta por aqui habían unos venados que se le ocurre que se le ocurre traerse esa canasta con nuevos huevos, Paxi. Paxi nos dijo que íbamos a traer los huevitos. ¿Para qué? Pues sus huevos crecen si el gallo los... ¿Y el pizza? El pollo crece de una vez. Ah, creo que los huevos pueden... Eh, está listo el carro, Paxi. Es que no se... Aquí no me puede sacar el carro. Le toca que vaya en el capó. Paxi, ¿qué dicen? Seguimos cazando, tomamos bull. Es que con esta yo... ¿Será que dudoso? Yo no intenté más buscar el último oso. A ver... Si yo fuera un océano, no me escondería. Ahí le aparece un puto. No, no, qué mala parece. Eh, no. Necesitámonos por acá, a ver. Osito... Ah, el rancho nosotros apareció en un venado. O sea, allá se aparecieron hartos venados. Paxi, ya tengo mitad de tanque. ¿Cómo así? Si yo lo tanqueo ahora rato. Bienvenido a Colombia, güey. Te hace que le traen el papá. Oye, señora, eso no es súper algunoso. Cuando estoy ahí sentada, la van a tragar. No sé qué es el papá. Ahora los dos bien procederán, ¿no? No se va abajo. Está aquí derechísimo. No. Quien es que es como meternos al bosque, porque aquí no es por suerte. Sí, sí. Dale derecho y luego la derecha. No, es que voy a ir donde el leñador. Donde el cazador. Ah, para la carne. Ah, vamos a dejar. Sí. Eso. Ahí, eso, por ahí, por ahí. Téngase, 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 sí, sí. Ahí derecho, ahí derecho. Ah, me voy agarrando de cuánta balanda encuentro, Barty. Algún oso, ahí sí no aparece ningún oso. Se va a caer él. No, yo aquí se va agarrado. Téngase, téngase, en primera, en primera, en primera, papá, en primera. ¡Woohoo! ¡Hue madre! ¡Uy, ojo ahí! Suave, 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 suave. Es muy raro que no haya oso acá, eh. Esto es como muy bosque, bosque. Muy bosque, sí. De pronto tendremos que estar a pie de pronto, ¿no? De pronto les sonido el motor del vehículo, los azucitos. Puede ser una idea, ¿no? Sí, yo no. Es que no soy un oso, huevulo. No sé. Nadie los va a asustar el... Ay, se molina. Es que aquí se ve muy malo. Sí, sí, sí. No, yo lo tengo en 2.5 la gama y no veo nada. Aquí se cae en alguna rama. Sí, vamos a dejarlo en 2.5. ¡Sitze, Sitze! ¡Ah, amigo! ¡Téngase, téngase, 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 Sitze! Ahí fue un raro, mi madre. ¡Esto ni en fuerza se ve! ¡Vámonos! No, se cayó. Me caí. ¿Apapia este cazador viva en piedradita o...? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala, Sitze! ¡Súa en el capó! ¡Súa en el capó, Sitze! ¡Pere, pere, pere! ¡Pere, pere! ¡Eso parece el Darien, huevulo! ¡Eso parece la selva del Darien, pere! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Vale, vale! ¡Súbite, súbite! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Creo que ahí, 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 ahí! ¡Listo, vámonos! ¡Ahora sí! ¡No! ¡No, pero cómo va a hacer por esta, huevulo! ¡Te copró tu fe, huevulo! ¡Ahí está! ¡No, o sea, no! ¡Mariqua, te copró tu fe, huevulo! ¡Oh! ¡¿Por qué me potea el muro?! ¡Oh! ¡Ahí, baila! ¡Ujito, Montechiliad! Montechiliad, sí. ¡No, para la vida! ¡No, manos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estás en la pata, huevulo! ¡Llegue a pie! ¡Llegue a pie! ¡Llegue a pie! ¡Me rime a la pata, huevulo! ¿Vamos a Panamá o qué? ¡Uy! ¡Otro lugo! Subiendo por donde estamos nosotros A ver... ¿Qué está viendo Cid Cid? ¿Un cross? ¿Cómo? ¿Mato a algún bicho? Un lobo Nos pasó por el lado, creo que el Cid Cid ya lo vio Ya lo mató, ¿no? ¡Ay, la carne! ¡Marica, me quedé sin balas, weón! ¡No! Corra, corra ¡Pere, pere! ¿Es un lobo pendejo, marica? ¿Por qué ese lobo no caza ni? J, mira, lo tengo detrás No, no quería comprar balas A ver, ¿cuál nos parece, señor? A ver, ¡bueno, señor! Sí Ya estamos haciendo, ¿eh? Sí, ya ¡Parte, pere! ¡Eh, pare! Ya estamos acá Yo ya llegué, ¿dónde están ustedes? Uy, 200 ¡Uy, no, mano! ¿Marica, dónde están ustedes? ¿What? No, era más plato ¿Pero? Lo pudiera matar Lo pelaba ahí mismo Parece, pero ¿no teníamos que darle Carna de casa? ¿Dónde están ustedes? Por eso Sí, carne de casa ¿Esa fue la que le trajimos? ¿Cuál es el que sigue apareciendo ese letrero? No daba un rifle, supuestamente No, no dio nada Dio 200 Pero yo leí que daba un rifle, ¿eh? ¡No, papi! Nada, nada de eso No los veo No los veo A ver, ¿dónde está Sixxel? Ahí, ahí, ahí Estoy en la casa del rancho ¿Pero ustedes dónde están? Aquí, aquí Aquí en la entrada en la puerta, ¿eh? Mi marica me volvió a crashear ¿Por qué? Me saca la sesión Yo lo veo laguiadísimo, Sixxel Sí, yo no sé por qué Se laguió Se la laguiando mucho Se habla de conexión Bueno, parce ¿Cuánta plata tenemos? 1.900 ¡Hombre! Ya podemos ver Que se hace, socio Ya podemos ¡Ah! ¿Podemos saber qué? Mientras Bueno, vamos a ir a ver Si compramos los materiales Para la casa o qué Uy, es que no sé O mejor compramos Mejor compramos el gallo, amigos ¿Qué dicen? Pues compremos un gallo No hay necesidad de comprar Un gallo y varias gallinas Para que las pise pin Y vayan cre... Y de paso vamos a comprarles comida Ah, pero toca esperar Hasta las 7 y media Que abren la tienda Uy, la tienda es por acá ¿Dónde van? Vamos Revise... Sí, está en el rancho, ¿cierto? Sí, Samarín Revise la comida ahí De la gallina Vamos a comprar el gallo, amigos Vamos a comprar Pero toca esperar a las 8 Que abre doña Clotilde ¡Ah! Esta señora no trabaja Ya, ya, 20 minutos, ¿eh? 20 minutos 20 minutos ¡Eh! La camioneta A ver Bueno, vamos a despedida A ver Ay, tienen comida todavía Closet ¡Ay, un venado! ¡Un venado! Miércoles Pérez, no Ah, sí, tengo 5 Tengo 5 Vale, mátenlo, mátenlo, mátenlo Mátelo y deje la carne La casa para que puedan dormir La casa para que puedan dormir Ah, va, va, va Compramos el gallo Y vamos y compramos Los demás materiales Para la casa Para poder dormir Y yo diría que episodio Del día de hoy Ha sido finalizado con eso Sí, señor Venga pa' acá, pinche venado Mariqueta persiguiendo Un puto venado Venga pa' acá Parsi, ¿qué tal esa señora Le dé por abrir hoy a las 9? ¿Ah? No creo No, quedamos hechos ¿Muy millonaria ese ahora a las 9? Quedamos hechos La gasolina son Vea, 8 Uy, señora Usted es muy puntual De verdad Usted debería ser colombiano Usted yo creo Le di Le di ¿Cómo recojo la carne? El gallo, ¿no? ¿Se va a llevar el gallo? El gallo, pero Uy, uy, uy Ojo, ojo ¿No tiene promociones, señora? ¿Tres gallos por 500? Algo así No Arce, no puedo llevar Más de una carne, huevón No, ¿y usted qué cree? Bueno, gallo Le tengo la de polvos allá, pues Papi, te vas a que lleguen aquí Para recoger esta carne Sí cabía ahí el gallo Ya, ya, ya Vamos a llevar el gallo El gallo Váganle, váganle El sacho Bueno, ya Tengo tres de carne Venga, vamos a bajarla Vamos a bajarla Vámonos 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 Parce, ya estamos Vacíos de gasofa Va, vamos y comprámoslo Vamos y dejamos este gallo, pues Vendamos primero esa carne Y dejamos el gallo Y luego nos vamos a comprar Las cosas para la casa Sí, se vaya revisando Qué cosas necesitamos Para la casa Mientras tanto Metal Metal, ¿cuánto? ¿Cuánto? Eh, 28 de metal No, mentira Ya reízo, ya reízo bien Ya reízo bien Péreme que estoy llenando la carne Péreme que estoy llenando la carne Papi, péreme Albóndiga de pollo No, los huevos no Solo la carne de casa Los huevos luego los vendemos Los huevos luego los vendemos Eso tiene que ser Ponerlo en promoción A casa Uy, sí, no, no dan nada No dan nada por los huevos Ay, marica ¿En serio? Ay ¿Dónde es la ida a la finca? Eh, ahí derecho Un poquito a la izquierda Ah, ya, ya No, por aquí no es Vamos a la izquierda A la izquierda A ver, el camino ahí A la izquierda Ay, un venado ahí Venga, lo mato Qué susto Qué susto No, rojo Ese quedaba dejado abierto El gallinero Y se me van a volar las gallinas Necesitamos 15 de metal Y 80 de cemento Vale Vamos por eso de una vez No, vamos y dejamos el gallo Para ver si le alcanza a pisar ahorita Mientras nosotros Pongamos y cobramos Ay, papi Mano, ya una y treinta De rancho Unado red Ya, es man Entra ese Ya voy, ya voy, ya voy Otro, otro, otro Otro, otro Otro, otro A ver, tengo que apuntar Porque me quedan Cuatro balas Vale, vale, vale No, esto está volando Muerto, muerto, muerto A ver Vale Ay, joder, madre Despellejelo Mano, ¿carrega un balón o qué? Uy, con razón El piro no corría tanto, vea Dios mío Corría después de muerto Corría después de despelleado Uy, no Listo La otra Vamos a ver No, se, ya se perdió Ágale, ágale que poco Tenemos plata No, por allá había otro Venado Pero no alcancé a verlo ¿Para qué se parece Que van a salir zombies De este paso Vea eso? A ver No, el gallo feliz Listo, papá ¿Dónde están? No los veo Ahí los vi Venga, venga Venga, venga Pues obvio Fue que la que traje Sí, pero, pero Le llevo la nevera De qué, de hilancho De esos piros Eso llega, venga Bueno, ya ustedes Ya, chaval, ya Ojo, gallo ¿Qué pasó? ¿Ya los puso? Listo, papá Listo Tres para usted solo, hermano Ahora sí Tengo tres viejos, señores Ahora sí Tengo tres viejos, señores Viviendo en la misma casa Ágale, pues Diviértase Hágalo, lo veo Ojo, ¿no han puesto huevos? No, de momento no han puesto nada Ahora sí Ahora sí Apunta gallinas Que nos vamos a levantar Eh, dicen amigos Dejamos entonces hasta Yo diría que dejar hasta aquí Ya el objetivo del video Fue claro Era El objetivo del video, amigos Era Conseguir el gallo Conseguir el gallo E irnos de casa Y pues yo creo que Todo lo Lo hemos hecho La casa la podríamos terminar En el próximo episodio Eh Y Y pues ¡Ay, ve, 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 ve! Nació la gallina ¿Qué pasó? Nació, nació, nació Vi cómo estaba Vi cómo la estaba pisando, eh Vi cómo la estaba pisando Uy, apague Ah, bueno Yo creo que para el próximo Un verdadero polvo de gallo ¡Ay, ve, ve, ve ese huevo! Ve ese huevo es de los amarillos, parce Es amarillos Sí, sí, sí No Ey, déjelo ahí Se lo quitó y se enojó, eh Se lo quitó Hombre, déjelo ahí al gallo, mano A ver No es que necesitan, necesitan Ay, ay Ay, 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 ay Ay, mano Está brava la gallina Marica, me cascó esa gallina Ay, está brava A ver si me agarré en medio Ay Ella, a mí también No se acerque mucho, eh Está bravo con todos Picotea, picotea Es que, pinche gallina ¿Usted cree que le tengo miedo? Ay, hermana No, no, no Deje de molestar la gallinita, hermano Va A ver A ver Es que, pinche gallina Es que Venite Venite O pues yo diría que Mejor terminar el rancho ¿O qué, amigos? ¿Terminamos el rancho O lo dejamos hasta aquí? Porque los objetivos de hoy Era irnos de casa A ver, voy a ir a ver Porque si se nos dan En todo el rato No nos digo Yo diría que Yo diría que el menos sí Va Vale, 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 vale Vamos y traemos Un chiquita de cemento ¿Tenemos cemento? No, pero ahí tenemos plata Para comprar Camine, camine, camine Vámonos Vamos, vamos Un chiquita de cemento Vájale, rey Vájale, vájale Vájale, vájale Espere, espere, espere Ya Ahí está Ya me veo en el Onix ¿Qué es, hermano? Que está en... Ahí está Ya, listo, ya Vámonos, vámonos, vámonos Póngale una etiqueta de Onix Ahí atrás Eso es todo Eso es todo Eso es todo Y sale, güey Aquí vamos Aquí vamos Va peorrando combustible Lo siento, Cidse Por hijo de madre De hecho, ¿cómo va el combustible? Bueno, vamos Ya nos está acabando Si es por acá Revisen el mapa Ahí Si sigue ahí la gasolinera Se fue para la gasolinera Es para abajo Si quiere tanquear Claro, hay que ir a tanquear, hermano Hay que dar este carro full Vale, Cidse Ahí, ahí Ah, se salió esta vaina Bueno, igual ya ahí Llego la gasolinera Voy para allá Vale, Samuel Échale, échale, échale ¿Cómo está? A ver Rápido, rápido, hermano Movimiento sexy Ahí, menos mil, menos mil Vámonos, 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 vámonos Agárrense La gasolina Pone a reforma la gasolina Chao Ja, 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 ja Ay, Dios Bueno Digo el próximo episodio, amigos Para que ustedes me lo recuerden Es por acá, ¿no? Eso Pisas Ahí Eso Comprar munición Y derecho Tener Y tener Un gallinero más grande Comprar otro gallito Y toda la cosa Y pues también ir a visitar A los otros Fincarios Para mirar Qué tipo de tareitas tienen Ese es el próximo objetivo Breve Sencillo Y pues nada Hoy terminamos la casa Esa va a ser la casa de nosotros Vale, vámonos A ver Buenas Bueno, te compré uno solo porque ¿Qué necesitamos? 80 de cemento Cemento 80 de cemento Y 15 de metal Y 15 de metal Y 15 de metal De metal, metales Y es que yo creo que Compramos 2 de 100 Ah, que es lo mismo Pues igual vamos a estar más adelante Para construir más cosas No, pero es lo mismo Porque 10 son 100 500 son 50 ¿Pero son placas de metal? Sí, son placas de metal Sí O sea Y cemento Si toca Y cemento Placas de metal Solo compramos una ¿Cierto? 2, 2 Mariga, ¿cuántos cemento es? Bolsa 2 de 100 Sí, porque vienen por 50 Son 80 kilos de cemento Sí Entonces sería ¿Y eso donde lo vamos a mezclar? ¡Ay! ¡Marica, compren cemento! ¡Ay, no! Pero ¿cuánto compraste? No pasa nada ¿Cuánto compraste? 2 2 de 25 kilos ¿Gaste? ¿Eres un master de 50? Sí, sí, sí No, no, está bien Está bien Sobran 20 para después Para el burdel Ya Ah, y ustedes también compraron No, no, no Solo compren lo necesario No compres a lo mismo Listo Ahora faltan las placas de metal Háganle, compren Y yo Yo empago acá, pues Listo, pero a ver A ver Placas de metal Método de pago El culo 50 Son ocho Ah, no, solamente una, ¿cierto? Son solamente 15 Método de pago Listo Ahí está Listo, ya las compré No va a comprar más Porque son solamente 15 Compramos 50 Ahí sobra harto Ahí le pagó Mientras ve ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Pero sí le voy a pagar Sí, obvio A ver 1100 Cuidado, eh Ah, ya apareció, eh Obvio Se me atroquía con la factura Que me la devolvieran Bueno, entonces Listo Ya, ya Vamos Más le vale Que el metal me alcance Papi Porque con ella Reforma a la gasolina Mejor dicho No estoy para volver por acá No, hasta el metal suyo Papi Esa, agale, agale Pase, siento Que el carno cargado Anda más Ave María Hace más, este Ay, papi Es que ya me veo Echándole marrán Ahí, izquierda Ahí, eso Derecho Ústele Vamos a terminar la casa Ven, 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 ven Yo tengo dos balas Ven, ven, ven Espera, a ver Yo tengo Ay, esta mierda Tengo cuatro, tengo cuatro Tengo cuatro Tengo cuatro Tengo cuatro Tengo cuatro Tengo cuatro Eso es todo Hágale, hágale, hágale Hágale, hágale Lo vimos Se cayó un pedazo, eh Arranca un poquito Yo lo agarro Se quedó Dale, dale, dale ¿De aquí derecho o sí? Mano, Sitzel No, ¿por qué no sigue La carretera? Dios mío Ya se iba a meter En la montaña Es más trocha Que carretera Dios mío Uy, es que la vez pasada Es una payasada Uy, Dios Qué locura Uy, mano Qué rancho tan hijo Madre de feo Va, pare, pare, pare Sitzel, pare Con esto ya Aparcado, perro y todo Listo A ver Ay, échale cemento Cemento Listo Cemento, listo Y faltan las vigas Ponga Ay, me cayó No, no, está bien Vale, vale, vale Bien, bien, bien Dejemos un superachichito bonito Va, debemos Epa, 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 epa A ver si esos meten en la cama A ver, la nevera Bueno, pero está bonito Yo duermo en cucharita No pasa nada Vea, papi Vea, vea A ver, María Para colgar los chorizos Ah, bueno Aquí está Aquí tenemos la radio también Claro que sí A ver, Ramos por acá Ahí está el sofá Va, amigos Nada Pues esto ha sido todo Este nuevo episodio Del día de hoy Y en realidad Espero les haya gustado El video En directo Ya saben Esto se transmite En vivo y en directo En mi canal de Twitch Que abajo en la descripción del video Lo encuentran los días Martes y jueves Así que Nada, amigos Sin más decir Esto ha sido todo Nos vemos en la próxima Chao, 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 Zitze Chao, chao, chao Ah, espere Espere, espere Yo voy y guardo Vaya, vaya los reviews Voy a guardar Voy a guardar Aquí está, yo lo vi Mano, se me olvidó guardar, eh Ya vamos para Red The Redemption Amigos Que me tienen que estar Espere ¿Dónde estás, Zitze? No lo veo, eh Igual ya guarde Si usted puede salir Sí, ya guardo Bueno, bueno, bueno Hágale esto Todo bien, eh Todo bien, chao Hágale, hágale, hágale